Konnichiwa gente, pues Gawain nos recomendó una clase para la Cuckoo 9 hace un tiempo y hoy la vamos a traer aquí, la vamos a probar. Fijaos, vamos con el compresador rigero, el OWC, el láser, el de OWC. Fijaos que todo va un poco encaminado a la precisión, al control del retroceso y demás. La empuñadura frontal, la de Ranger por ejemplo, y luego la munición tenemos la que hace más daño. Esta que es lo único, tenemos 30 balas solo en vez de 45 o esta de aquí, pero fijaos que nos sube el daño a 60. Hay que tener mucho cuidado porque la Cuckoo 9 pierde mucho daño con la distancia. Entonces por más que veas que tienes un daño de 60, que tienes buena precisión, que el control lo vas a poder mantener bien, es un arma siempre para distancias cercanas o media cercana. Y luego ya por último, fijaos también el granulado, que también lo que va a hacer es, nos va a mejorar la dispersión de las balas al apuntar con la mira. O sea, está todo enfocado para que sea lo más precisa posible y que tengamos un buen control sobre ella. ¿Yo le cambiaría cosas? Pues supongo que sí por mi forma de jugar. Pero bueno, vamos a hacer una partida en pública y luego una en ranked y a ver qué tal, gente. A ver qué tal. Vale, partida empezada, pero muy poco empezada. No pasa nada. Tienen un daño brutal. Tienen un daño brutal a esa distancia. Fijaos, esa diferencia, tío, no sé muy bien por qué, pero he tenido una diferencia de daño bastante grande. Supongo que habrá sido por la distancia que a lo mejor en esa distancia le cuesta más, tarda más en matar. Eso sería completamente normal. Pero nos viene muy bien saber realmente cuál es la distancia buena para cuando hagamos ahora la partida en ranked, que va a ser realmente lo interesante. ¿Se está ahí aún? No. Se lo ha cargado un sniper. Vale, tengo uno ahí. Vale, claro, también te digo yo que si les doy en las piernas, pues a lo mejor las estoy cagando mucho. O sea, darle las piernas es poca tontería, ¿sabes? Espérate, amigo. ¿Me das un poquito? Que me recupere. Vale, dar en el cuerpo, dar en la pierna, la diferencia es brutal. No, espérate. Pero tengo que tener cuidado también con el tema de la... De cadera. No he dado una, ¿eh? Fijaos. Vamos a intentar tirar de cadera. Vamos a tirar de cadera. Mucha dispersión, mucha dispersión. Claro, llevamos el láser ese, pero el láser ese no es para cadera y se nota, se nota bastante. Pero bueno, vamos con una ranked, que ahí es donde vamos a notar realmente. Como me molaba este mapa cuando lo hicieron tipo Halloween, me molaba mucho. Pero bueno, ahí os enseño los... espero que hayáis visto los accesorios. Lo único que le he cambiado ha sido Buitre por Ghost. Y... nada más. A ver, subirme aquí arriba. Ahí tenemos un sniper. Uy, uy, uy. Bueno, a ver, tenemos a mi compi aquí. Entonces, es posible que el enemigo estuviese fijándose en nuestro compañero, ¿eh? Lo cual... Espérate. A ver, no va bien de cadera, pero a esa distancia... Claro, no te voy a fallar. Eh, ¿me puedes explicar por qué no te han entrado las balas? Tío, pero... ¿dónde? ¿Dónde se ha puesto a mirar? O sea, ¿qué cojones? En la partida de antes ha pasado lo mismo, gente. Que tenía como micro lagazos. Como que se solucionó... Esto es compañero. Como que se solucionaban rápido, ¿sabes? Pero... Te los jode, ¿sabes? O sea... En ese momento estás jodido. Vale, tenemos uno arriba. Vamos a unirnos por aquí. ¿Dónde diablos? Vale, vale, vale. Digo... Estaba súper convencido de que ahí... Tenía que haber alguien. Pero súper convencido. Digo, si el minimapa no me miente... Cosa que podría pasar... No te puedes fiar nunca de nada. Es que conforme he visto que era el sniper... Digo, como sea muy rápido, me revienta, claro. Este no ha sido tan rápido, ¿eh? Seamos sinceros. Vale, vamos a mirar por aquí arriba. No vamos mal de puntos. A ver, aunque sea un arma para rusear... Mierda. No, no, compa. Compa, que no me dejabas pasar. Aunque no sea un arma para rusear... Perdón, para rusear... Tampoco tenemos que ir en plan... A muerte, ¿sabes? O sea, se pueden pensar las cosas. Tío, me queda una bala. Bueno, a ver, siendo ranked... He de decir que me jode un poco... Dejarme matar, tío. Realmente. Me jode un poco... Bastante. Dejarme matar. Así que vamos a... No voy a coger armas del suelo, ¿vale? O sea, no voy a coger... Armas de los enemigos. Pero sí que vamos a intentar... Vamos a intentar tampoco... Regalar kills, ¿vale? Bueno, a ver, ya habéis visto que... Creo, creo... Que simplemente ya... Se ha podido ver perfectamente que... El arma se puede utilizar en ranked perfectísimamente. ¿Vale? Pero perfectísimamente. Y ahora, pues bueno, una ranked con el... Con el revólver. Ahí hay alguien. Ahí hay alguien, pero... Pero... Claro. Me jode un poco. Ah, no, tío. Iba a decir, me jode un poco que... Si el otro tiene muy buen sitio donde cubrir... ¡Mierda, tío! No he llegado... Le he dado al de saltar, ¿eh? Le he dado al de saltar, pero... Tarde. Tarde. Y mal. ¿Qué vas a salir por aquí? ¿Por qué tiene que haber? ¡Uf, uf, uf, uf! No me digas que... Se ha cagado en... Se ha cagado en seguirme. A ver, la verdad es que ya... Sinceramente... 48... Nos da un poquito ya igual, ¿eh? Esta partida está ya ganadísima. ¡Ay, tío! No sé por qué he quitado... No sé por qué he quitado el... La mira, tío. No creo que haya sido fallo del juego... Sino que yo simplemente me he rayado... Y he puesto el dedo... Y a lo mejor le he dado como un doble tap... Y ya está. Pero bueno, vamos. Que se ha podido usar perfectamente, gente. Pues aquí la tenéis, gente. La verdad es que... Yo le cambiaría algunas cosas. Os traeré una clase creada por mí... Que a mí me guste para la... La Cucu 9 y demás. Pero desde luego, o sea... Muy bien. Nos ha servido perfectamente. Y lo que me gusta del armero, gente... Es que parece que cualquier arma... Hombre, la Cucu 9 ya es buena, ¿no? Pero es que cualquier arma... Te puede meter en ranked... Y puedes hacer una buena partida en ranked. Entonces la verdad es que... Me encanta como está ahora mismo... Balanceado el juego en el tema de armas. Espero que os haya gustado... Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Yane!